Y el presidente de Argentina, Javier Milei, lleva a la práctica su rechazo al Pacto del Futuro de Naciones Unidas, que compromete a los países en metas de lucha contra pobreza y cambio climático hasta 2045. Pese a la seguidilla de incendios forestales en el país, su gobierno ha recortado hasta ahora un 43% el presupuesto para combatirlos, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Damián Loza perdió su casa. La consumieron los incendios forestales que azotan la provincia argentina de Córdoba en el centro del país. 22 casas fueron destruidas, 14 de ellas aquí en el pueblo de Los Cocos. Damián recuerda el avance del fuego. La mañana cambió el viento y bueno, bajó muy rápido, no saqué casi nada y tuve que salir. Para que no, hermano, me dijeron. Me crié acá en el negocio de Pignisa y siempre hubo incendios en la época de sequía y los incendios se apagaban. Pero ahora los periodos de sequía son más graves y frecuentes y hay denuncias sobre fuegos provocados para convertir bosques en negocios inmobiliarios y agrícolas. Además, el gobierno de Javier Milei ajustó 43% el Fondo de Lucha contra Incendios y niega la crisis climática. Por eso Argentina no adhirió al Pacto del Futuro de la ONU, junto a una minoría de países como Rusia, Corea del Norte, Irán o Venezuela. En la quebrada de la mermela, este bombero asegura que no se ha notado el efecto de los recortes. No las estamos sintiendo acá en el campo. Posiblemente tengamos problemas más adelante porque no es bueno los pronósticos sobre lluvia. Estamos trabajando en un incendio con muchas quebradas en un lugar donde la topografía es casi imposible de llegar con infantes. Otro de los objetivos del pacto es la erradicación de la pobreza. El primer semestre del año en Argentina subió del 41 al 53%, la más alta en dos décadas, mientras el gobierno recortó las prestaciones sociales en un 21%. Ante esa realidad, voluntarios de Caritas van casa por casa repartiendo alimentos en la ciudad de Córdoba. Vemos que por ahí se van acrecentando algunas necesidades, sobre todo vemos con el tema de los niños, los vemos descalzos, los vemos muy vulnerables con la ropa, bueno, como verán también lo que es la situación de la higiene, mucha nutrición. Silvina Sánchez, empleada doméstica y madre de una niña, ha comenzado a recibir este año la vianda de Caritas. No le alcanza con los 200 dólares que recibe de tres diferentes subsidios para su familia. Naciones Unidas advirtió hace dos semanas de una pobreza infantil escandalosa en Argentina. Claudio Fantini, columnista de Política Internacional, critica que Miley no haya firmado el Pacto del Futuro. Se mezclaron ideologismos que caracterizan el mecanismo de reflexión de Javier Miley con una posición clara, desde mi punto de vista, sumamente negativa, que es el negacionismo del cambio climático. Se mezcla también con su admiración a personajes como Donald Trump. Después de dos semanas de lucha contra el fuego, en la provincia de Córdoba ya no quedan focos activos. Este año allí ya se quemó tanto bosque nativo como tres veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Este mes de octubre el Congreso de Argentina discutirá el proyecto de presupuesto 2025 del presidente Javier Miley. Así se mantendrá el ajuste fiscal, incluido el gasto en medio ambiente. Solo habrá algunas prioridades como las ayudas a las familias.